A los 27 años, siendo yo abogado, mi primer demanda fue contra el gobierno federal y el gobierno del Estado. Y como la federación era parte, de acuerdo a la ley, la Suprema Corte de Justicia era competente para conocer del asunto directamente el pleno. Y vine con el doctor Sebastián Desahumada a presentar la demanda y la Corte mandó el asunto a un juzgado. O sea, la Corte no se pone del lado del ciudadano, se pone del lado del poderoso, del gobierno que conspiró para robarse los terrenos junto con el gobierno del Estado. Esa fue mi primer demanda como abogado y claro que se me quedó agravado, porque siempre he buscado las causas difíciles, las causas imposibles. Luego también, un cuarto ejemplo, hace ya varios años fui a litigar al trinje en dos ocasiones. Y luego, uno de los magistrados me explicó el porqué de las contradicciones de sus sentencias. Me dijo, licenciado, es que nosotros no somos un tribunal de justicia, somos un tribunal de legalidad. Ahora que los magistrados estos quieren que los internicen y quieren grandes jubilaciones, yo les digo, ¿se acuerdan? De que no son de justicia, pues tampoco habrá justicia para ustedes de todo caso. En 2010, en Monterrey, pasamos una etapa muy crítica de inseguridad. Como yo soy articulista en Periódico Norte y una persona, se puede decir, bastante conocida, convoqué a una reunión de autodefensas, octubre 23 de 2010. Yo creo que fue de las primeras veces que cruzó ese término. Y tengo la satisfacción de que uno de los primeros que se presentó fue el general Gonzalo Adalí Pumier. Y me da mucho gusto que ahora el general Gallardo esté aquí presente entre nosotros para que nos expliquen cómo está la cuestión esta de las fuerzas de las válidas nacionales. Había preparado yo en mi presentación un argumento que les quiero ahora exponer. No venimos aquí para reclamarle al gobierno. Yo creo que ya, yo en lo personal he estado luchando 30 años y todavía no logramos que haya candidaturas independientes. Yo creo que esa fase ya se acabó. Yo creo que ahora nos toca a nosotros, los ciudadanos, qué vamos a hacer. Si el doctor Mireles y Mora fueron capaces de tomar las armas, nosotros lo menos que deberíamos hacer es ponernos los pantalones y organizarnos. Tenemos algo más potente que las armas, tenemos los nuevos teléfonos inteligentes. Podríamos crear una revolución de la información. Podemos tener acceso a salud, podemos tener acceso a elecciones, podemos tener acceso a gobierno, podemos tener acceso a entretenimiento. No hay nada que no hay nada que nos impida a nosotros mismos organizarnos. Usemos los pocos derechos que todavía tenemos para crear un autogobierno. Como parte de mi presentación también les quiero decir que aquí están presentes 200 personas, 300, 400, las que sean. Allá afuera hay millones. Y hace cinco minutos antes de tomar el estrado, mi video completo, lo puse en YouTube abierto al público y ahí lo podrán ver todo lo que vine a decir aquí para que millones de mexicanos también lo vean. Y es una exhortación a que nosotros no le tendamos la mano al gobierno a ver qué nos da. Olvidémonos del gobierno. Vamos a darnos un autogobierno. Lo podemos hacer. Quiero terminar con la última parte de mi presentación y que está mejor que la diga y no ir por las gráficas que estaban ahí. Se ha investigado mucho las culturas que se dan en una sociedad y hay cinco reconocidas. Una es de la persona que odia la vida y afortunadamente son poquitas, pero de ahí salen los criminales, salen los locos que asesinan o ese tipo de gente. Pero luego tenemos, esos pueden ser 1% o 2%, pero luego tenemos reconocidos un 22%, uno de cada cinco, y espero que no estén aquí, de los que se llaman las víctimas apáticas. La gente que se siente mal, que se siente explotada, pero que no mueve un dedo para salir de donde están. Luego tenemos en la tercera etapa a los lobos solitarios. Gente que ya tiene algo de seguridad en sí misma, pero no se junta con nadie para resolver el problema. Y tratan de dominar a otros, juegan el juego de ganar o perder. Y luego hay una cuarta etapa que también tiene un volumen importante de ciudadanos, y que son aquellos que cooperan con otros para hacer cosas. Y también son uno de cada cinco, uno de cada cuatro. Y yo creo que ahí es donde están los autodefensas, ahí es donde estamos los autodefensas, en los que estamos dispuestos a juntarnos con otros, a tenernos confianza para hacer grandes cosas. Finalmente, con esto termino, está la quinta etapa, en donde ya la persona supera todas esas etapas, y se convierte en alguien dispuesto de veras a regalarse a sí mismo. Y ahí tenemos a nuestros líderes. Estos líderes no los podemos dejar solos. Solo, mínimamente, la obligación de salir de aquí, de este recinto, a correr la voz de que México, el día de hoy, 28 de mayo, entró en una nueva etapa de liberación y de gozo, de fiesta, porque vamos a crear un nuevo país. Todos. Un. Gracias. Un. Una última cosa. Una última frase. Está en la presentación. Al lado de una bandera nacional. El hilo nacional dice, un soldado en cada hilo de Dios. Quiero ver qué gobierno nos va a querer quitar eso.